¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! ¿Dónde estaba yo? No contesta su teléfono. Lo he estado llamando para que se busque a sí mismo y no me puedo comunicar. Hola, señor Cupu. ¡Ay! ¿Por qué no contestas? ¡Dime! No puedo sentir mi teléfono. Está en modo vibrador. ¿Qué es esta cosa? ¿De dónde salió? ¿Y cuándo me toca a mí sentarme en ella? Es una silla inteligente. Un huésped la envió al personal como agradecimiento por haberle dado la mejor estancia de su vida. ¡En serio! ¡Es increíble! ¡Es suficiente! Si eres tan increíble, arregla mi cabello. ¡Soy tan hermoso! ¡Mi turno! Bueno, silla. Siéntate. ¡Acuéstate! ¡Ah! ¡Control! ¡Buena chica! Siéntense y relájense, aficionados, mientras yo me siento y relajo. Espera. Esta tarjeta dice que el regalo es para los más trabajadores del hotel. Y eso no te incluye a ti. ¿De qué estás hablando? Yo soy el que más trabaja aquí. Bayo, leme la tarjeta. Gracias a todos los que con su hospitalidad hicieron de mis vacaciones las mejores. Nola, Bayo, Oso, Ponpon y Alejandro. Tal vez se quedó sin tinta. Posdata, escribí esto con un bolígrafo de tinta interminable. Fuera de mi camino. Quiero probar la configuración de acupuntura. Voy a sentarte sobre un puerco a spin. Hago ingeniería inversa de la silla para construir la mía. La inversión de lo que sea puede esperar. Necesito un cambio. Tengo una hernia discal. Vamos, vamos, dime algo más. No creo que ninguno de ustedes entienda lo que es. Yo sí entiendo todo. Este regalo es para todos nosotros, excepto el señor Kupo. Tenemos que actuar como adultos maduros y saber compartirla. ¡La silla desapareció! Y también el señor Kupo. Creo que todos sabemos lo que pasó aquí. ¿La silla se robó al señor Kupo? Bien, señor Kupo, usted ni siquiera trabaja. ¿Por qué se quedó con la silla? Dígamelo. Es para alguien más, que sí se la merezca. Me gustaría que alguien hiciera algo con ese ruido. Mucho mejor. Estoy seguro de que el señor Kupo puede explicar por qué tomó la silla que nos pertenece a nosotros. ¿Por qué tengo que dar explicaciones? Es un dolor de... Espalda. Tengo un dolor en la espalda. Oh, ya ven, chicos. El señor Kupo necesita la silla para descansar y mejorarse. Entonces, ¿cómo fue que se lastimó la espalda moviendo nuestra silla hasta aquí? No, exactamente. Con este botón no necesité moverla yo. Entonces, ¿cómo se lastimó? Al pulsar ese botón se me tensó la muñeca. Eso tensó mi codo y terminó por lastimar mi espalda. ¡Auch! Hola, Oso. ¿En qué estás trabajando? Una silla de repuesto. Y necesito que alguien la pruebe. Ahora, siéntate. ¡Guau! ¡Cómo quiero! ¡Agua! ¡Oso! ¡Aa! ¡Yo! ¡Y eso! ¿Qué? ¡Esta! ¡Ronte! ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids.